¡Vamos! Que no se debe repetir para empezar Arderá tu rastro en mí Volveré en pedazos a ser feliz Voy a ser asumidos en el pendiente Es amarnos en verdad fértil Y sentir que nuestro puente Nos unió al separar Arderá tu rastro en mí Volveré en pedazos a ser feliz Volveré en pedazos a ser Arderá tu rastro en mí Arderá tu rastro en mí Arderá tu rastro en mí Volveré en pedazos a ser feliz